Música Yeah, estamos en un nuevo video En esta ocasión estamos con la serie de Yellow Lounge Les platico las novedades Novedad es que ha caído un meteorito chiquito De al parecer contiene diamantes Y diamantes para mi, porque no Bueno, un poquito más de la mitad se lo voy a regalar a Lila Ya que no tiene los recursos necesarios para craftear sus mejoras de armas Y todo lo que se hayan de saber La experiencia ya no la tiene Yo tengo experiencia full Así es que le voy a estar ayudando a hacer sus armas y armaduras chetadas A ella le voy a dar espinas ya que necesita mucho para protegerse de cualquier mob que le esté pegando Vamos rápidamente a recoger estos diamantes para mi Vamos a ver cuantos logs logro sacar de esta expedición El meteorito no ha caído cerca de la... Ni de la aldea, ni de nuestras casas Así es que estamos muy bien, muy seguros por aquí Muy bien, hay que aquí rápidamente quitar todo el diamante No es un mob, no es un addon Es solamente una pequeña recreación que ha hecho uno de mis... De los que están dentro de la serie No sé quién fue, después investigaré quién pone los meteoritos Quién es el moderador de los addons o creaciones que han hecho aquí Vamos a seguir continuando por aquí Diamantes para mí y diamantes para ti Ya saben que me voy a quedar con los bloques Ya que si los desarmo pueden hacer mucho espacio Muy bien, rápidamente aquí he visto a Lila Quiero conseguir más recursos como la tierra No sé para qué Oye Lila, te voy a dar diamantes, diamantes para ti No te voy a dar slots, sino te voy a dar así Pack de diamantes Vamos a ver cuántos bloques de diamantes son Que le voy a dar un poquito más de 32 64 para ti Vamos rápidamente a recogerlos A hacer los diamantes Otro 64 para ti Vamos a hacer dos locks de 64 Rápidamente se llenan los 64 Otro lock de 64 para ti Por qué no, vamos a por otros dos Llevamos tres locks de 64 Cuatro locks de 64 Vamos rápidamente a darle Esta, una sorpresa Otro de 45 Bueno, si ustedes pensaron que nada más nos íbamos a quedar con la mitad Le voy a dar otros cuatro bloques más Otros 36 ya Con eso tendría un poquito más de cinco locks de 64 diamantes enteros Ahora sí, ya me retiro para mi hogar Vamos a ver ¿Dónde está la salida? Muy bien, está por aquí Llega rápidamente Ya se está haciendo de noche Así que vamos a dormir un ratito ¿Por qué no? O sea, aquí a la espera de que amanezca Eh, vamos a ver ¿Qué le puedo platicar? No, me han despertado ¿Qué me ha despertado? Me está pegando el... O no Al parecer tuve una pesadilla Y fue un zombie con armadura de cuero Bueno, vamos a dormir Ahora sí, en esta ocasión nos deja dormir Hoy amaneció Bueno, no había amanecido Así que vamos a ver por última vez Este hogar Ya saben que va a ser un derrumbe total de este hogar A ver, vamos a ver ¿Dónde anda? Creo que ya se iba a despedir Y bueno, vamos a hacer la despedida Y un saludo Digo, la presentación Ya saben que siempre se me olvida la presentación Vamos a hacerlo al final entonces Ya en esto... En estas series que estoy haciendo de PuntoCraft Bueno, ya rápidamente voy a hacer el saludo Y sean todos bienvenidos No olviden dejar su gran y suculente like También sus comentarios Al igual que no olviden suscribirse Que es totalmente gratis Y ya, eso sería prácticamente todo El saludo Vamos a ver ¿Qué más nos prosigue el destino final? Hasta pronto Hasta el siguiente día, Lila O cuando puedas Muy bien, estamos en otro nuevo video En esta ocasión Ahora sí El saludo Un saludo para los nuevos residentes Que sean suscritos Ya que hemos rebasado un poquito más de los mil Y esperemos que sigamos subiendo un poco más Vamos a ver El nuevo hogar de Lila Al parecer ya está siendo presente Ya no tiene esa armadura Vamos a ver ¿Qué tipo de skin tiene? Hola, Lila Miren, pero Qué guay se ve Qué kawaii se ve Lila Vamos a seguirla un ratito Para ver Qué es lo que va a hacer O qué pretende hacer Lila Pero yo creo que se va a quedar Un ratito pillando Los cultivos aquí Es Por ejemplo La Típica casa de campaña Que puede venir cualquiera Y quedarse Si quieren Un ratito aquí O Guardar recursos Y todo esto Bueno Lila se va a quedar en la granja Así que vamos a darle Su presentación De su nuevo hogar O la review De su nuevo hogar Vamos a revisar Lo que vendría Haciendo el garage Si que tiene Una buena Alumbración También tiene Luz ambiental Esto si que Me gusta Muy bien De su casa Le doy A la final Le doy Su calificación De su nuevo hogar Ya que Un buen arquitecto Dentro de los jugadores Nos ayudó A hacer El modelo Y Me he dedicado A Poner todo el piso Pero El otro He ayudado También En hacer Toda la iluminación Excelente Le doy Un 10 De 10 Al arquitecto Que haya hecho Su hogar Pero si que Esta muy bien Hecha Yo quisiera Mi isla Así Pero como Ya saben Mi hogar Esta relativamente Muy lejos ¿Cuánto era? De en vivo Sin hacer Cosas Y nada De eso Como Nos Diremos Que entre 4 a 6 minutos En llegar A mi hogar Así Así de simple Así de lejos Esta mi hogar Así que se ve Muy bien Todas sus cosas Están muy organizadas Pronto veremos Que tendrá Más cosas Más espacio Y A los recursos Les estaré Dando Durante el trayecto De esta Semana Espero Así que ya habían anunciado Que el fin de semana Todavía no llega el fin de semana Pero ya pronto llegará Y tendremos El nuevo Evento Que creo que mencioné En episodios Anteriores Perfecto Vamos a seguir Aquí continuando Muy bien He encontrado Un nido No sé de qué es Creo que es de araña Así que lo Elimino Tendremos Bueno Bueno Tendremos ya por fin Un poco de música Para no aburrirnos Dentro del juego Juego Y ya Es todo El toolbox Es nada más Únicamente Y exclusivamente Compatible Con A1.14.60 Si se han de preguntar Muy bien Esto Creo que ya Sería Todo Nada más Voy a dar Un pequeño Roll por aquí Y ya saben Voy a dar La despedida Que es la entrada No olvides suscribirse Es totalmente gratis Al igual que Dejar tu comentario Y no olvides También compartir El video Si te ha gustado Recuerda Con el suscribo Con el like Y ya Sería Prácticamente Todo Y eso En todas Mis redes sociales Están En la descripción De el canal Decime Recomendaciones Si quieren Que le haga Review A su mapa Tienen algún mapa Algún addon Andanos a ver En la caja De comentarios Yo acepto Todas Todos sus comentarios Los estoy leyendo O respondiendo A su tiempo Perfecto Esto es todo Voy a quedar A dormir aquí Espero poder Seguir continuando Con esta serie